Un caleidoscopio de espíritus captados por el mágico ojo de nuestro querido Garrido. Es un maestro de la luz y del momento. Es como una ventana que uno abre y descubre Cuba allá adentro. Es un regalo muy lindo que nos hace a los cubanos. Estamos muy llenos de estímulo, de energía a través de esas fotografías y de esas obras artísticas que él nos ha regalado. Y yo le doy las gracias, de verdad, por esa cosa tan linda que ha hecho con nosotros. Describir Cuba Iluminada es describir a los cubanos. Sí, Cuba Iluminada es lo que Garrido ha captado con su lente. De verdad, con pasión, con mucha lucidez y con una calidad impresionante. Impresionante. Cuba Iluminada la describiría donde pudiera ver existir la forma, de que tiene la palabra Iluminada, de ver todas las cosas bellas que tiene Cuba. Es una obra de infinito amor, de mucha dedicación y con un tremendísimo arte. Bueno, yo creo que Cuba ha vivido toda su vida iluminada. Cuba siempre está iluminada. Cuba es el sol, Cuba es la luz. Y Cuba siempre tiene un horizonte muy luminoso. Bueno, yo creo sobre todo que Héctor, con su fotografía, ha logrado captar parte del espíritu de Cuba. O sea, es lo bello que tiene Héctor, que con sus fotos, sus grandes fotos, porque es un grandísimo artista. Yo creo que su foto debía estar también en Cuba Iluminada. Ha logrado captar parte de eso, el espíritu del arte de Cuba y de Cuba en general. Yo conozco el trabajo de Héctor, lo conozco bien y creo que es un fotógrafo excepcional, con una capacidad muy importante de lograr a través del retrato, captar la identidad de los personajes que va retratando. Y creo que esta exposición es un resumen muy importante, de una mirada muy importante a la cultura cubana contemporánea a través de las fotografías que integran Cuba Iluminada. Bueno, realmente es un trabajo muy abarcador. Es bonito ver cómo ha podido seleccionar cada una de las personalidades de la cultura de Cuba, cada una en su faceta, cada una, ya sea la literatura, la danza, la música. De mucha diversidad, mucho sol, mucho mar, pero sobre todo los cubanos. Eso sí, para mí es indefinible en palabras. Por eso las imágenes dicen tanto. Y Cuba Iluminada, todo lo que ha hecho Héctor es reflejar, no reflejar, expresar los rostros de nuestra cubanía. Bueno, como un proyecto muy bello, que ya lleva seis años y por fin va a ver la luz, y que de cierta manera expresa una imagen de los rostros de los más importantes de la isla de Cuba, del mundo artístico. Ojalá se pudiera expandir a muchos más, que fueran mil rostros, pero bueno, sería una enciclopedia. Un libro muy humano, muy humano, que trata de captar y de entrar en la gente que hace la cultura de este país, la vida cultural en general, no solo artística. Me parece muy humano y muy generoso. Muy generoso que él, esa mirada de él y de Laura, porque están los dos juntos, sobre tantas personas, sobre tanta gente, con esa belleza, la imaginación, la penetración en la gente con que la han hecho. Estoy encantado, de verdad. ¿Está iluminada? Mija, no hay que describirla si está iluminada. Cuba Iluminada es un retrato de nosotros los cubanos. Bien hecho, con buena fe, con buenas ganas, con mucho deseo y con mucho sentimiento. Héctor logró captar quiénes somos, cómo somos, qué queremos, qué nos duele, qué nos alegra, todo eso. Chica, para mí, chica, para mí, primeramente, que nos hayan incluido en Cuba Iluminada es una sorpresa para el colectivo F8. Éramos un grupo muy nuevo, no pensé que dentro de tantas personalidades que están incluidas dentro del libro, creo que hay más de 250 incluidos, fueran a escoger a nosotros para representar la fotografía joven cubana. Para nosotros es una tremendísima sorpresa. ¿Cómo describiría Cuba Iluminada? Pues mediante la foto de Héctor, así yo la describiría. ¿No han visto las fotos de Héctor? Vean las fotos de Héctor, ustedes verán. La primera, que fue en el cuarto de mi casa, y bueno, yo estaba ahí con mi hija Susana, y entonces se creó una situación que no fue para nada favorable para el trabajo de Héctor. De todas maneras, Héctor lo hizo, pero yo sentía que él no quedó satisfecho. Pasó el tiempo y pasó, y él me lo dijo, y entonces otro día hubo una segunda sesión. Esta vez fue improvisada, en medio de la calle línea, él me dijo, ponte ahí detrás de esas motos, y enseguida improvisó lo que está ahí en esas imágenes. Héctor me hizo una foto con mi perrito Chorizo, que ya estaba muy viejito, pero a él le gustaba mucho que lo retrataran, le gustaba mucho que lo fotografiaran. Sabía lo que era la fotografía. Y tengo en mi estudio una foto preciosa que yo hice un negocio con Héctor. Él me pidió que yo le escribiera las palabras para el catálogo, y yo le dije, bueno, te las cambio por una foto mía con Chorizo. Y hicimos el intercambio. Sí, había un aire espantoso. Yo no sé cómo él logró hacer algo con mi imagen. Pero le estoy muy agradecido. Y bueno, ha sido un honor. Yo fui la primera realmente de las sesiones que tuvo Héctor Garrido. Enseguida no tuve reparos en decir que sí, que sí colaboraba con este proyecto. Y creo que es bonito, porque así es una forma de dar a conocer las caras, más allá de los nombres de todos esos artistas que tiene Cuba, que es tan amplia la cultura y tan, bueno, abarcadora e internacional además. Sí, porque fue muy, digamos, compleja lograr la foto. Recuerdo que llegaron al teatro, entonces empezaron a crear entre los dos, entre Laura y él, qué idea podía ser el set para la foto. Y en algún momento se hizo la idea de uno de los dos, entre los dos. De usar parte de la escenografía de aire frío, que era un montaje que había hecho el sofá con el seguidor. Y entonces armaron el set y nosotros hicimos un poco una escena. Y después, me acuerdo de otro momento que la camisa no le servía, no le gustaba mi camisa y me dio su propio pullover. La propia camiseta de él se me la puse. Y se logró esa foto que es muy teatral, porque a mí lo que me gusta es que es una mezcla, a mí y de Manolo, pero en el teatro con el teatro. La idea fue muy brillante y surgió allí en el mismo proceso. Fue una sesión muy bonita. Me sentí muy halagada por el hecho de que está eso mismo representando a nuestra cultura. Y eso para mí es importantísimo. Es importantísimo ser mujer y que también nuestra cultura la pueda, junto con nuestros rostros, que salga la belleza de Cuba, las palmeras, las cotorras, que no las veo mucho, pero existen, los ríos, el sol, nuestras playas y nuestros ritmos. Y nuestro mismo bolero, como te comenté anteriormente, yo la disfruto muchísimo. Y es sabido que son muchas las personas que la disfruta. Primeramente, ese día, llovió demasiado, muchísimo, que... El fotógrafo de arriba había seleccionado un automóvil muy viejo, yo pensé que lo iban a botar, y él lo seleccionó y dijo, vamos a hacer la fotografía aquí. Cuando estábamos todos y todo el grupo de arriba, se desplomó lo que quedaba del piso de aquella cosa y todos nos fuimos hacia abajo. Pero bueno, felizmente el agua no llevó al río y todo salió muy bien. Y hay un dato curioso, que mientras hacía la foto en la guarida, mi mamá y mi hermano estaban dando vueltas en la manzana, en el carro, esperándome. Yo tardé solo una hora porque yo le dije, Héctor, tengo muy poco tiempo, me están esperando y fue algo curioso que estuvieran dando vueltas mi familia, pero esperando esta sesión, fue muy rápido, fuimos muy profesionales los dos. Él me, enseguida, las cosas que me pedía eran cosas directas y que yo, él enseguida se dio cuenta que tenía experiencias anteriormente de sesiones de fotos, así que aprovechó muchísimo el tiempo y captó muchas cosas esenciales, la mirada, la fortaleza, la personalidad, y está plasmado en las fotos, así que me alegro mucho. Bueno, cuando Héctor me hizo la foto, yo estaba en Casa de Pichi y Pichi fue quien le habló de mí, y Laura. Yo no sabía quién era Héctor, ni a qué había venido aquí. Bueno, en un momento me llamaron, me dijeron que había que hacerle fotos a personalidades que dieran nombres y yo di nombre y después en Casa de Pichi fue y él me hizo la foto y con, bueno, estábamos ahí, todo el grupo y conmigo y con Roberto Viñez. Y es un hombre excepcional. Y estoy más feliz que es el marido de mi amiga, Laura. Eso me encantó porque se llevan, qué bien, qué pareja más linda. Ya Héctor es cubano, ¿sabes? Linda, pareja linda. Sí, Héctor es cubano. Ya está en la lista de los cubanos. Fue un día muy importante para mí. Fue un día en que yo había definido cambiar mi vida. Y le había definido cambiar a las 3 y media de la mañana si no había dormido. Y había ido a trabajar como cada día a las 9 de la mañana con la orquesta. Y había acabado de trabajar a las 12 del día. Había tenido 12 sin dormir la noche y había estado trabajando con las muchachas haciendo mi trabajo habitual a las 12 del día. Y vi la foto y dije, estoy muy bien. Es así como hay que llevar la vida. Así que esa foto para mí es muy reveladora. Porque es reveladora de un cambio que yo definí que considero importante y que la foto me enseñó a mí que estaba correcta, que era lo que yo tenía que hacer. Así que más que una foto de una música, para mí, en lo personal, tiene un significado muy importante. Me impresionó mucho porque además me da una dimensión muy especial de lo que es el arte. Que es la vida, pero no es la vida. Es llevada la vida artísticamente. O sea que siempre he visto el arte, eso, ¿no? Que no es la vida realmente, sino coger de la vida y llevar artísticamente. Y eso para... Héctor es un maestro haciendo eso. Estoy disfrutando muchísimo. Es muy reconfortable ver las caras de tantos artistas con esa energía que todos me están transmitiendo. Y esa es la iluminación que siento que se transmite a través de esas fotos, de esos cuadros, de este entorno. La nuestra fue muy especial porque estuvimos casi un año y medio cazándonos y no nos encontrábamos. A pesar de que los dos compartimos vida en Andalucía y La Habana, cuando él venía para Cuba, yo estaba en Andalucía, cuando él iba para Andalucía, yo venía para La Habana y estuvimos un año cazándonos hasta que ya nos pusimos serios y buscamos un punto neutral entre Málaga y Almería y nos reunimos en Granada, nada más y nada menos que en La Alhambra. Por lo tanto, hacer una sesión de fotos en La Alhambra al atardecer, en el mirador de San Nicolás y en todos aquellos rincones absolutamente maravillosos, le dio a la sesión, además del encuentro personal con Héctor, con Laura, con nuestros hijos, fue un día, una jornada totalmente llena de luces, pero le dio un toque muy especial a la sesión nuestra y creo que en la foto algo hay de ese misterio, ese fondo granadino, esa luz del atardecer de La Alhambra es única en el mundo según todos los especialistas y queda ahí en la foto. Primero, hay una idea muy linda y que le da carne a toda la creatividad, a todos los artistas, porque casi siempre se habla como de los artistas, de los creadores como si fueran intocables, y realmente son personas de carne y hueso, como todo el mundo. Y bueno, Héctor ha podido cantar esa personalidad de cada uno. Bueno, primero que nos divertimos mucho, nos divertimos, Héctor tenía una idea de hacer una foto en la sala de nuestra casa, pero al final esa idea no le funcionó y luego en el estudio, una foto tuya, que fuiste tú la de la idea de hacer la foto con la guitarra, fue muy bonita la idea, nos divertimos mucho, pasamos una sesión muy agradable, porque además somos grandes amigos, y también la foto, muy bella foto que hizo en el estudio de grabación, yo creo que logró cantar la esencia de lo que somos nosotros. Y este proyecto de Garrido, a mí me ha gustado muchísimo, la foto sobre todo que él me tomó a mí, delante de un cuadro mío en mi casa, entonces él rompió un afiche mío y sacó yo la cabeza por el hueco, que en medio saca la cabeza y tiró la foto, entonces en medio todo ese, de esa fantasía de color tan grande que hay en la foto, apaguezco yo casi como si fuera un personaje más del cuadro, esa salió en una promoción que le hicieron hace un tiempo ya en el periódico, en el suplemento del periódico El País, y me lo trajeron de España a mí, porque en mi foto estaba dos páginas en el artículo y me puse contentísimo y vi la foto al fin, impresa, y espero ahora verla aquí en la exposición y estoy entusiasmadísimo aquí donde tú me ves. Pues en sí no hubo una sesión en especial, pero sí recuerdo que yo estaba en el Teatro Martí en uno de los conciertos y justo ahí fue que me tomaron así como que la foto que más me gustó. Fue en el Teatro Martí y yo lo veo como una experiencia bonita. Fue una tarde inolvidable, porque todo fue jugando, porque le íbamos a hacer las fotos a Daniel y de pronto por alguna extraña casualidad yo hablé con Daniel en ese momento y le digo estoy aquí con la oberita y entonces Laura le dijo ven para acá y nos hicimos las fotos juntos en la tendadera de mi casa con Laura en el médico. Y fue estar entre amigos pero como un juego o sea no estamos pensando de fotos para un libro ni un carajo eran realmente las fotos de dos directores que habían trabajado con ella y que tenemos una relación con Laura que va mucho más allá de la puramente laboral y de pronto yo vi la tendadera de arriba vamos a hacer la foto de ella y entonces bueno cada vez que la veo se me parte el alma porque Daniel no está se da cuenta y es fueron 40 años de amistad porque me dicen tú sabes que me faltas tú por hacer fotos no nos hemos empatado mira contra qué buena oportunidad se fue a un casa de perro borría piche como le llamaban dice te voy a hacer una foto ahora mismo y le digo bueno es que no no es así así mismo y esa foto que está ahí fue totalmente informal en el patio así al lado así del mar y realmente son maravillosas hay otra foto que él incluso me regaló y yo la tengo en mi facebook es fantástica es de una cubanía y de una luz propia de la isla y eso yo creo que ilumina él no me conoce a mí mucho porque yo he estado mucho tiempo fuera y él me invitó hacerme una foto pero nosotros estábamos prestigiando allí y tal yo supuse que él estaba libre y le dije bueno mañana mañana y él se quedó tranquilo y yo pensé que al otro día él venía a hacerme fotografía frente a la casa pero entonces me dijo oye este problema y me senté y me senté pues la fotografía que hizo es excelente recuerdo todo el momento en que estábamos armando lo que iba a resultar después la foto que ha sido tan circulada y recuerdo muy especialmente sentir la energía de todas mis bailarinas alrededor de mi persona proyectada hacia el espacio y quedar eso plasmado en esa maravillosa forma cuando la profesora nos jalaba por el cuello lo hizo de verdad a propósito esas caras que tú ves no son de mentira son todas de verdad está mi sello está en mis palmas está el aire me parece que fue captado y fue importante que sucediera de esa manera ¿qué pasa? que llegó esa persona un día a mi casa a las 7 de la mañana una hora en la que este fotógrafo protestó mucho porque decía que como una actriz además que a ellos le caía más porque yo llevaba mucho rato diciendo que no y que no pues si estos europeos que vienen aquí a hacerle fotos a uno igual que en la película de Ana que yo tengo un fragmento que digo algo parecido pues es lo mismo yo dije estos europeos que vienen a hacerle fotos a uno y lo vienen a agarrar a uno aquí después no hacen nada con la foto ni pasa nada con eso y yo le decía a mi mamá dile que no y dile que no puedo y como al cabo de los 3 meses yo pude o sea le dije que sí porque me insistieron y que seguí y bueno Héctor apareció yo me divertí mucho con la sesión de fotos ya no sabía cómo ponerme y y no sabía lo que me esperaba después la verdad que lo singular que tiene es que apareció esa persona que iba a tocar la puerta ese día sin yo esperarlo fue una sesión de fotos por supuesto muy bonita súper alegre pero qué bueno que dije que sí sí porque es lo más bonito o sea yo digo que yo tengo grandes regalos en la vida y y a veces uno espera y me llegó el amor a mi puerta entonces eso lo o sea tengo todo tengo todo chan 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 de alto cerro voy para marcané luego a cuero voy para mayarí chan chan me voy pa' mayarí mira el pongo de alto cerro voy para marcané luego a cuero voy para mayarí chan chan me voy pa' mayarí